El Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha cancelado todos los actos por las fiestas del Apóstol debido al descarrilamiento del tren de alta velocidad de Nangrois, que hasta ahora ha dejado 80 víctimas. Algunos comerciantes se han quejado de las pérdidas que ello ha supuesto. Bueno, estoy de acuerdo que cierren todos, pero todos. Pero yo veo que todos los negocios, ya te digo, los bares, tú mismo estás viendo que está ahí abierto. Todo lo que es el bares y eso están abiertos. Yo pienso que es un negocio como cualquiera, que también lo tenemos aquí en la feria también. Hay muchos turistas en la ciudad, aunque según los negocios no tantos como es habitual en estas fechas. Sobre todo hoy hay muchísima menos gente por la calle, mucho menos trabajo, la gente más apagada, de otro humor, mucho más triste. Digamos que se está trabajando a un 30-40% de lo que sería normal para un día festivo como hoy. Muchos turistas ya estaban en Santiago de Compostela cuando las fiestas se han cancelado, pero entienden los motivos. Es muy triste, dice esta mujer. Estábamos esperando para ver los fuegos, pero la gente empezó a comentar lo que estaba sucediendo. Todo el mundo estaba en silencio. Saliendo en un momento en plan tranquilo, porque la verdad, como bien dije antes, no apetece tampoco celebrar nada. No estamos de celebración. Y bueno, ha sido una pena que los hayan cancelado, porque los fuegos es algo que llevas todo el año esperando para estar aquí en Santiago. Y que se cancelen, pues, pero bueno, que se lo va a hacer. Visitantes, peregrinos y santiagueses han dedicado un momento de reflexión para las víctimas y sus familias. Gracias. 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 Gracias.